Hola, a todos ustedes Amigos y amigas de YouTube En el anterior vídeo, visteis que a Rüdiger le falló un poquito la voz ¿Por qué? Porque ayer, precisamente ayer, estuvimos haciendo el recogido del Boca León Que es el nacimiento del río Bueno Rey, ayer sería ayer, pero cuando lo estén viendo ya no es ayer Ya será antes de antes de ayer Entonces será futuro, aunque ese futuro es presente Pero ya cuando yo lo vea será pasado ¿Y por qué yo estoy aquí y tú estás ahí? Porque ahora me toca cambiar el vídeo Como debe ser, muy bien, ese canal colectivo Entonces ayer, mientras hacemos el caminito Porque tienes que andar un poquito hasta llegar al principio del río Había unos arbolillos que nos llamaron la atención Y cogimos unas poquitas de almendras ¿Qué son las almendras? Las almendras es esto que nosotros compramos en la tienda Que están muy buenas Están muy buenas Vienen con sal, sin sal Con pellejitos Con pellejitos, sin pellejitos Hay 10.000 formas Pero ¿de dónde salen las almendras? Exacto Porque las almendras salen así No salen así de buenas Tú no las coges y te las comes Ojalá Sale, cogimos unas poquitas Estas ¡Qué exagerado! Esta, esta Exagerado Con una vara Un palo que tú te encuentres Le das así a largo Trasca Y empiezan a caer ¿Cómo están las almendras? El primer proceso es Están así Cogida por aquí del arbolito Esto En el árbol Se tiene que convertir A ver para que lo veáis bien En algo así Que ya está abierto ¿Ve la diferencia? Una vez que le hemos quitado ¡Ah! Muy bien Bueno Se ha caído Lo que es la cáscara Se queda en esto Valor añadido Valor añadido Se ha caído O sea Ahí dentro está el gusanito Ahí dentro está el gusanito Entonces Tenemos Las fases De árbol Con cáscara Y sin cáscara Mira Mira Aquí esta lo veis Aquí veis todas las clases Una que ya están abiertas Otra que también La veis Pero ¿Cómo se sabe? ¿Es ablandado o es tienda? Esto es así Mira O sea Es duro Es duro ¿Qué vamos a necesitar Para que de aquí Saquemos verdaderamente La almendra? Martillo Pico Y esto ¿Sabéis que es duro? Nosotros tenemos Un adoquincito Y sobre el adoquincito Que voy a ir a por él Lo vamos a parar Dilo que es un adoquín Un adoquín Un adoquín Un azulejo De lo que ponemos en el suelo Un trozo de piedra Un trozo de piedra Ahora lo vais a ver Vale un trozo de piedra Vale un trozo de madera Es para que no lo hagáis En el suelo de vuestra casa De vuestro patio Porque se puede romper El azulejo Fíjate Hace eso En el parque De vuestra casa Vamos Y hará ya Todo el parque Os matan vuestros padres Vale Primer proceso Ya es Explicar Cómo se produjo Vamos ahora Y ahora abrirlo Vamos ahora por la pedrola Voy por ella Porque de ahí A comer Todavía queda Un buen Tenemos que hacerla Vamos por la pedrola Que la tenemos aquí Cogemos nuestra pedrola Y la ponemos aquí Para que lo veáis Ahí lo veáis A ver con la pedrola A ver Una adoquín Ahí Ahí Una adoquín Entonces Tenéis que tener cuidadito ¿Eh? Los pequeñitos No lo pueden hacer Porque de aquí Salen las kits Y salen cosas Así que Papá, mamá O ya gente De nuestra edad Jóvenes Jóvenes Siempre jóvenes Jóvenes Se coge el de este Dedo no Almendra Dedo no Almendra Y se da Ahí está Yo lo estoy haciendo suavito Y dentro Y dentro está La almendra ¿Lo veis? Pero la almendra No tiene nada que ver Volvemos a sacar Con la almendrita Ah, comentar Mira qué diferencia ¿Veis? Nada que ver Pero está cruda Comentar una cosa Que es muy importante Sobre todo para los niños Por favor No coger cualquier almendra Porque hay almendras amargas Amargas Y con 20 almendras amargas Un adulto se puede morir Entonces Os lo digo Yo Que sea siempre con un adulto Que sepa cuáles son los almendros buenos Estos son almendros buenos O sea dulces Los otros son almendros malos Los almendros no Y si alguna vez os sale una almendra amarga Fuera Se puede quitar Mira Porque no son buenas para la salud Esto es como las setas Que hay setas buenas Y setas malas Y setas venenosas Malas Están duras con cojones Bueno Cuando veáis más parteritas Os la enseñaré Ah mira Voy a hacer otra cosa Para que se vea Vienen así Le van a dar directamente con Esta es una Se queda así Y así la hemos cogido O sea Esto hay que Esto hay que quitarlo también ¿Lo ves? Esto hay que quitarlo Lo primero que quitaríamos sería esto La cascara gorda Lo siguiente que quitamos Es la otra cascara Si le dais en todo el medio Sale bastante bien Y sale la otra Igual Proceso Proceso Al medio El que hemos cogido del árbol Con un martillito chico Mira Esta ha salido directamente Las dos cascaras Mira ¿Veis como la mienta? Mira las cascaras Lo que se queda adentro Mira Ahora ¿Qué pasa? Que cuando tenemos muchas Cuando ya las hayamos Cargado Después lo veréis Abierto todas Os vamos a explicar Cómo Las vamos a hacer Porque esto está crudo Que si te lo comes No te mueres Porque estas no son de las malas Pero es fácil el proceso Pero es fácil el proceso Y están después Buenísimas Todo este taco de almendras Espérate Lo voy a poner aquí atrás De todo esto Para que se vea el montículo ¿Lo veis? Pues ha salido Este montoncito Este montoncito Que ahora vamos a decir ¿Cuánto exactamente? Yo creo ¿Tú cuánto le echas? ¿Veis? Un cuarto kilo ¿Cuánto kilo, no? Un cuarto kilo Yo decimos los dos Y ahora el siguiente paso Exacto Vamos a hervirlas Rey A continuación He puesto el peso a cero Quito el plato Y ahora ponemos otro plato Y eso es lo que hemos conseguido ¿Otra? Oh yeah 449 gramos Lo hemos conseguido Prueba superada ¿Estás contenta? Y decimos un cuartillo de kilo Medio kilo casi Aquí tenemos nuestro casi medio kilo Y lo que queremos hacer Es quitar la piel Pero la piel No se puede quitar Mira Intenta Rey No Porque porque está muy dura Mira como suena Pártela No se puede quitar Para ello necesitaremos Un barreño de agua O una Pacerola Exacto Gracias Bien caliente el agua Y vertemos nuestro medio kilito Lo dejamos ahí Pues entre 30 segundos Y un minuto máximo Con el agua bien caliente Una vez que esté el agua Dilo tú Que esté No Con el agua hervida Echamos la almendra Y una vez que patasen esos 30 O un minutillo que lo dejamos Lo sacamos en un platito Lo dejamos enfriar Y una vez que esté enfriada Volveremos a hacer Lo de la manita A ver si pasa lo mismo A quitarle El pellejito A ver como sale El pellejito que nos gusta Vamos a esperar el minutito Ya está Hervida ese minutillo Lo vamos a apartar Rey Aparta no Y con ayuda de un chino Que no es un chino de la tienda Sino el chino es ese producto Y nuestra madre Que colabora Muchas gracias madre Por colabora De nada Ahí veis el vaporcillo Dejo el viento de grifo Para que el vapor Exacto Si no ve tanto en la cara Y ahora hay que esperar A que se enfríe Si porque si no te pelas los dedos Bueno es que esté fría Pero que yo creo que ya incluso Se han caído una Se han caído varias Hemos tenido pérdidas Hemos tenido pérdidas Pero mira Este incluso Esta que la cabeza Que quema un poquito Las cosas como son Mira Veis lo que nos costó antes Perfectamente Vamos a esperar Que se enfríe un poquito Porque es que me voy a pelar los dedos Pero que decir Siempre está cruda Están crudas Eso está crudo Me lo puedo comer Son comestibles Pero no están frititas todavía Si os dais cuenta Mirad que bien Se pela Mira Es que mira ¿Lo veis la cascada como está? Mira Mira dentro Mira El pellejito ya se abre Y tenemos aquí nuestra madre Y tenemos aquí nuestra madre Que la hemos cogido Para que nos ayude Muchísimas gracias madre Muchísimas de nada Que entra aquí en el canal También participe de vuestro canal Mira que bonita Parece un perlita Pero siguen estando crudas Brillante Suavita Exacto La vamos a pesar Ahora después A ver cuánto hemos perdido De cascadilla Por ahora llevamos fase Cogida del árbol Sí Machacada y quitada De cáscara dura Correcto Hervido de la almendra ¿Cuánto? 30 segundos 30 segundos Un minuto suficiente No lo tengáis más Y siguiente Quitarle la cascarita Perfecto Todavía nos queda A continuación vamos a hacer la pesada A ver el pellejillo Cuánto ha pesado Este pesa 440 pesada Quitamos el plato Pondrá ahora negativo ¿Lo veis? Ahí está Y ahora ponemos un positivo 429 15 gramos en pellejo Vamos Exacto 15 gramos más Pero bueno Casi medio kilo ahí Menos Menos Mirad Crudo Ahora lo que hay que hacer Es freírla Bueno pues ya hemos visto el proceso Desde que hemos cogido La almendra Con su cáscara dura Metida en el caparazón Le hemos dado el machacazo Hemos sacado la almendrita La hemos cogido La hemos hervido Y le hemos quitado Lo que es la cáscara más grande Para dejar lo que es la almendra viva Para después Freírla Ahora mismo la almendra Todavía está cruda La podéis comer No es malo Pero es tan cruda Que se me olvidaba Si os ha gustado Like Suscribiros Y así el canal Será cada vez más grande Muchas gracias Hasta la próxima vez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!